Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ángeles y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me encuentro un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me encuentro un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Si conmigo te quedas o con otro tú te vas Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acerco el trato y lo hacemos otro rato Ay, no hacemos otro rato Y no hacemos otro rato Y no hacemos otro rato